qué galletita ni más grande yo la compré pues 100 pesos y la voy a dar exhibición pues traje y no me la voy a comer ni un día mmm guayaba qué hermosura yo nunca me voy a cansar de ver esta galletita más grandota la verdad cuando yo me la coma el año pasado ya se me acabó la guayaba qué es lo que está haciendo mi amiguito maquillaje me gusta más que lo que tú estás haciendo ahí tú no estás viendo amiguito qué galletita ni más grande yo pensé va a caer un pedazo de madera madera tú estás como loco esa llaguetita me encantó siempre maquillaje tú me puedes dar un chilo ah no verdad porque tú eres hambriento porque tú no me das un chilo qué bueno amiguito que tú lo sabes porque de esa llaguetita no va a darle a nadie ni a mí me guarda y porque amiguito tú no le vas a dar nadie ni a ti mismo ah amiguito porque esta llaguetita es exhibición oye ahí oye ahí como que se hizo un carro de exhibición yo me voy para mi casa porque tú no me quieres dar nada porque yo tengo amor pola que yo voy a seguir trabajando aquí mirando mi llaguetita eso maquillaje parece que pasa antes más nunca me voy a juntar con él pero espérate como a mi amiguito maquillaje le gustan los cuartos tú verás lo que le voy a hacer tú verás le voy a cambiar la galletita por estos 500 pesos amiguito maquillaje le gustan los cuartos amiguito no molestan un negocio que yo te tengo un negocio amiguito y yo te he dicho a ti que yo quiero comprar bolón que bolón y bolón yo te he hablado de bolón cobre entonces amiguito y la terapia que estoy mirando mi llaguetita amiguito y negocio que tú me de la galleta y que yo te le doy 500 pesos con 200 pesos te puedes comprar muchas galleta muchas pero más grandes ¡Ey ya! ¡Los vamos, amiguitos! ¡Este palomo! ¡Este palomo me dio 500 pesos por esa llavecita! ¿Ah? Pero... Pero estas 500 pesos son falsas... ¡Dais! Te se me cuenta que son falsas... ¡Este palomo!